bienvenido siempre tiene nada más un problema es muy honesto bueno donde ser honesto constituye un problema pienso que hay mucho que cambiar hashtag república dominicana mire usted en su última visita de hecho ahorita antes de que usted pasara me dejó si se puede decir tatuado en la mente una preocupación muy genuina y que compartí con muchos amigos con el tema de la sentencia del tribunal constitucional que impidió la creación del parque Manolo Tavares Justo y no sé si ha cambiado algo en el terreno respecto a lo que allí ocurrió o si hay algún otro caso similar porque muchas personas no saben que a veces aquí hay intentos genuinos por preservar algunos lugares de la república dominicana que se ven socavados incluso muchas veces por la actividad judicial y la actividad estatal, ¿hay algún otro caso como ese? no, como ese no lo que si ha habido es una esas antítesis que se dan en la política donde siguen habiendo anuncios de preocupación por la por la conservación frente a la desprotección y frente a que de manera inmediata se abrieron una serie de permisos fundamentalmente permisos forestales al interior de lo que era el área del parque Manolo Tavares si puedo decir que hay un esfuerzo un trabajo tanto de presión social en el área como de presión técnica sobre diversas instancias políticas para restaurar el parque puedo adelantar que de alguna manera la academia de ciencias y la universidad autónoma de santo domingo han remapeado el lugar han reformulado la propuesta y que se está canalizando por las vías por las que tiene que canalizarse la solución a lo del parque pasa por tres vías o un decreto del poder ejecutivo que lo entabre estamos haciendo esfuerzo para en esa dirección o la reintroducción vía congreso nacional para restaurar el parque y así tenemos claridad en que cuando el constitucional decidió que lo hizo sin escuchar a la parte que defendía al parque o sea fue extrañísimo que ocurriese este proceso y nosotros no lo enteráramos cuando vimos la decisión en los medios pero después de haber contactado a muchos de los jueces del constitucional prima también una idea distinta quiere decir que hay expectativas positivas para poder restaurarlo pero yo creo que mientras no ocurra tiene que seguir la presión social porque sigue el noroeste con una crisis agudísima de agua sigue siendo extremadamente vulnerable a los flujos del clima tanto a la falta de agua como al agua que nos llega no en exceso cualquier agua cero se manifiesta como inundación de inmediato por el deterioro de las cuencas altas así es que creo que hay una tarea en la que todo el país tiene que sumarse para que haya agua en la región noroeste del país pero no se supone que desde el medio ambiente o sea el ministerio del medio ambiente su razón de ser precisamente es cuidar nuestros recursos naturales no es un poco contradictorio que las autoridades por un lado te digan esa mirada que están si claro que te digan que están preocupados por X o Y problema en este caso el del parque y que entonces teniendo la autoridad en las manos no hagan nada para que yo no puedo transmitir la mirada a través del micrófono pero está claro que la pregunta tuya nos lleva a un absurdo que todos entendemos si es cierto se supone que ese es el papel de medio ambiente pero medio ambiente ha actuado muchas veces como un aliado de causas que van en contra de lo que es su rol institucional mientras medio ambiente tiene que garantizar la protección del sistema de aérea protegida para garantizar que haya agua para garantizar las funciones y los aportes de la biodiversidad muchas veces lo hemos tenido como aliado de los violadores o simplemente cerrando los ojos pero hay muchas veces en que más que cerrar los ojos ha dado la mano al violador o ha colocado la barrera frente a quienes defienden los recursos naturales por eso creo que uno de los esfuerzos que tiene que hacer la sociedad es presionar sobre el ministerio de medio ambiente para que asuma el rol que la ley 6400 y la constitución le asignan una preguntita breve el otro día también mencionábamos y de hecho yo creo que eso fue parte de tu comentario milagros del tema de recuerda que hablamos del salto del limón y como una sequía yo quiero que usted me explique algo desde la óptica de la ciencia que a mí no me quedó muy claro en ese momento algunas personas afirmaban que no era posible obtener el mismo caudal de agua que se tenía anteriormente en ese salto porque supuestamente se ve erosionado una cuenca que lo alimentaba eso es así o el daño que se les ha hecho o que ha ocurrido es reversible mira aunque la gente cree muchas veces que la ciencia es fuertemente predictiva nosotros sabemos que esa cuenca es restaurable y que la restauración de la cuenca deberá mejorar las condiciones hidrológicas hasta donde lo va a hacer depende de muchos factores más allá de la restauración por ejemplo de la vegetación que es un proceso largo ahí hay que eliminar las caminerías que se han hecho y que desde luego han compactado el suelo y han obligado a una serie de desvíos ahí hay que evitar la proliferación de villas en esa parte alta y eliminar la ganadería de la zona y está claro que esas labores que deben mejorar no necesariamente restaurarán a su nivel anterior pero de que el salto del limón es un desafío para la sociedad dominicana porque es un ejemplo de un área donde podemos actuar para restaurar un sitio sobre todo si logramos incorporar masivamente a la población de la zona fíjate dos días antes de mi visita que había habido una no una semana antes había habido una jornada de siembra y cuando los compañeros que participaron de la zona el comité de rescate del salto como ellos se llaman ahora visitaron el sitio ya esa planta que ellos habían colocado la habían eliminado sin embargo a raíz de los debates y de lo que está sufriendo la población se ha incorporado a proteger y a defender porque cuando usted no tiene agua la desesperación te lleva a actuar en bien o en mal lo importante para nosotros es canalizar eso positivamente creo que el salto del limón nos lleva a darnos cuenta que el discurso distópico es real o sea que es posible que se empeore que no se trata de que somos casandras que estamos previendo el desastre es perfectamente entendible que si yo sigo destruyendo el Bauruco nosotros vamos a tener problemas con el mulito y con los ríos de esa zona que si nosotros seguimos destruyendo el Alto Ma o el Parque Manolo Tavares o el Parque Nalga de Maco el lago en la frontera que ya tiene una situación crítica va a agravarse porque está fuera de todo debate ya no hay que explicarle a la gente cuál es la función de la vegetación eso ha sido un proceso largo para que se entienda los únicos que no entienden que además tú necesitas una vegetación especializada que no es cualquier planta para decirlo en el lenguaje de la gente no es sembrando cualquier mata o cualquier palo que tú vas a restaurar la restauración es también un proceso técnico que por suerte la restauración técnica es 10.000 veces más barata que la otra porque en la inmensa mayoría de estos lugares con quitarle presión y favorecer la regeneración natural tú te ahorras una enorme cantidad de recursos pero quitar presión implica además políticas sociales para la gente que está en la alta montaña tú tienes que sumar valor a la agricultura de la alta montaña tú tienes que diversificarla tú tienes que hacerla compatible con los objetivos de conservación tú tienes que lograr que en el café la sombra del café aporte valor y sea productivo que en el periodo muerto de la cosecha de café el productor cafetalero pueda obtener productos que le den que le den recursos para no tener que vender a la flor tú necesitas políticas integrales ¿qué ocurre? que las políticas de reforestación aquí son muy afectistas buscamos 150 millones para reforestar buscamos un militar fuera de lo ponemos con toda la capacidad que tiene se maneja como un proyecto que tiene que estar centralizado todo el aparato técnico del estado se margina ¿te quieres saber cómo se maneja eso? un señor que estaba al frente de medio ambiente y alguien que quería bloquear una inversión en un lugar le dijo hay que reforestar mangles y agarraron para allá con un viaje de mangles y cuando llegaron no teniendo de sembrarlo así se maneja ese término efectista me vino a la mente y si fueron a sembrar mangles ¿qué pasa la foto? mire, si fueron a sembrar mangles probablemente hicieron un enorme disparate porque nadie tiene no tienen un vivero de mangles en un sitio los mangles tú tienes que a propósito es bueno que lo mencionaras porque uno de los grandes ecosistemas golpeados en República Dominicana es el manglar y el impacto económico y ambiental de la destrucción del manglar nosotros ni siquiera lo imaginamos pero créanme que es de alta preocupación el gobierno de la tarde continuamos en el gobierno de la tarde tenemos a Luis Carvajal ambientalista amigo de todos nosotros aquí hablando justamente de los retos que tiene el medio ambiente a propósito de que nos encontramos en una época en que uno recibe tanto bombardeo de información y al final uno no tiene como compararlo con las políticas públicas que se tienen en República Dominicana en beneficio del medio ambiente Luis hablabas de la situación de los corales de la siembra de los mangles pero yo quiero sacarte un poquito de ahí e irnos a la situación de sequía que tiene el país ayer tan cerca como ayer dijeron las autoridades que nosotros tenemos un déficit de 113 millones de galones de agua todo producto de la sequía y que estamos entrando en una situación de emergencia si entramos en una situación de emergencia se supone que la racionalización que tenemos en este momento del agua va a ser todavía un poco más incómoda a pesar de que ya estamos pasando la franja del verano y pronto vamos a entrar en otoño ¿cuáles son las expectativas que tenemos nosotros como ciudadanos de que esta crisis concluya termine disminuya y si es que estamos haciendo lo correcto como estado para prepararnos todos los años para una sequía? Empecemos porque el problema no es la sequía las sequías estacionales ocurren van a volver después van a hacer pasaremos de una sequía un proceso de mucha lluvia el problema es que República Dominicana tiene un déficit estructural de agua hay una relación deficitaria entre el agua disponible y la demanda y los sistemas que deben captar agua almacenarlos y distribuirlo hablo de los sistemas naturales pero esto es válido para los artificiales también por donde hay un déficit importante no solamente son insuficientes los estamos maltratando por lo tanto si nosotros queremos la emergencia y la surgencia te pueden cambiar las prioridades pero hay prioridades a establecer en el agua el agua tiene que ser prioridad no en el discurso tiene que ser en el presupuesto cuando te hablaba de políticas públicas una cosa son las políticas públicas enunciadas y otra las ejecutadas no te lleve de los funcionarios cuando te digan que están preocupados por el medio ambiente mira donde están los recursos mira donde están las decisiones a mí no me puede decir una persona que está preocupado por medio ambiente y no ponerse la mano en la cabeza con Valle Nuevo y no darse cuenta que por el papel tan central que juega Valle Nuevo sobre Valle Nuevo sobre su recuperación y sobre protección tienen que haber políticas efectivas y que no puede ser que por qué un tipo tenga una presencia importante en un partido o tenga un rango alto de general de coronel parrilla pero general fundamentalmente o porque haya sido un político no usted le permite hacer una vía y hacer lo que le dé la gana usted desarrolla incluso una política eficiente positiva como fue el desalojo pero no tocar a alguna gente o no tocar a una parte de esos intereses entonces esa acción selectiva que va sobre la riqueza absoluta y que usa de excusa a la pobreza absoluta que siempre coinciden porque oye bien en un área protegida ningún pobre puede sacar un palo lo puede tumbar lo limpia pero el negocio de sacarlo y venderlo es de gente que puede cabildear con la policía que evade a las instancias que toman la decisión en el marco judicial y que puede conseguir favores para no tener consecuencias y que tiene los favores y que para que sea negocio tiene que manejar volúmenes y que tiene que manejar volúmenes esos pobres muchas veces se toman de excusa incluso porque son los que supuestamente y entre muchas comillas se benefician porque van a perder el trabajo porque no son padres de familia hay de todo también porque el conuquismo por ejemplo la quema de capa vegetal para conuquismo hay que decir que la hacen también ciudadanos de casa no 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 ahí acabo por eso hablaba ahorita de la necesidad de políticas efectivas sobre la gente no es sobre el medio ambiente si yo no organizo eso ahora yo no puedo desarrollar políticas coherentes cuando yo permito que los hermanos espinal eliminen un área tan importante en el Bauruco Oriental lo siembren de especies inadecuadas como aguacate o como cebolla tengan una sean intensivos en tecnología que te aren con equipo pesado que te apliquen pesticidas en esa zona no porque la agricultura sea mala la única forma de yo garantizar tener una buena agricultura es proteger donde yo genero la productividad de los suelos y las aguas porque sin eso no producen ningún otro sitio y el efecto hacia abajo es exponencial yo tengo una tarea aquí produce aguacate aquí ahora cuánta gente no puede producir por esto que yo estoy haciendo a cuánta gente le estoy quitando el agua para beber para producir o para las otras actividades económicas de ahí también nos vamos a la parte de los ríos los ríos en su mayoría bueno hay muchos ríos secos hacia el sobre todo hacia el sur pero también te vas al norte al Cibao también encuentras muchas fuentes acuíferas que ya se han secado y que parecería que están muertos que solamente reciben agua cuando llueve torrencial aguacero pero es agua sucia lo que corre por ahí y todavía los depredadores de los ríos que van a buscar los materiales de construcción no se conforman con esos que están ahí que ya los agotaron en lo que tiene que ver con su vida como fuente acuífera sino que siguen todavía depredando otra fuente que podrían mantenerse ¿cómo actuamos sobre eso? bueno los ciudadanos tenemos que darnos cuenta presionar y denunciarlo ahora se trata de un desafío para el poder político porque eso es muy fácil de controlar pero además ocurre no ocurre que ellos van a los ríos porque no hay alternativas uno de los trabajos más importantes que hizo la academia de ciencias y la comisión ambiental de la UAS fue entregar a cada uno de los presidentes que ha pasado un listado alternativo de fuentes agregados demostrando que algunos de ellos como el paleodelta del Niguatenía material para al nivel de demanda del momento en que se entregó poder cubrir más de 500 años de la demanda solo a esa fuente o sea en el país no se trata de no existir alternativas algunas incluso que es necesario abordar como es el vaso de la presa ir a la presa a recuperar además de alargar la vida de la presa de garantizar su eficiencia es un aporte pero es muy fácil yo meter una pala en un río sacar la arena libre tirarle un camión e ir directamente del camión a una ferretería no es lo mismo que coger las rocas que molerlas independientemente de que estas fuentes alternativas son de superior calidad a esta arena para fines de construcción y a la larga tienen un impacto positivo sobre la duración de la sobre y una serie de características que los especialistas han demostrado yo tengo otra consultita que me comparte aquí un amigo ambientalista y es una denuncia que hace el colectivo SOS Ambiente RD sobre la supuesta construcción por parte de una compañía del empresario Pepe Hidalgo en lo que se conoce como el área protegida de Nacional de Recreo Guaraguau Punta Catuano al lado de cada que supuestamente ahí se está ya incluso se está colocando señalización para la construcción de un proyecto turístico dentro de un área protegida ¿cómo es eso? Sí, mira empecemos porque esa área que ahora es Área Nacional de Recreo se convirtió en Área Nacional de Recreo a partir de la discusión de la Ley 202 igual que Bahía de las Águilas igual que Bahía de las Águilas había un problema serio de titularidad y de gente que quería apropiársela y negociarla para incorporarla para incorporarla al turismo Parque del Este es la zona que soporta el turismo más intenso de República Dominicana esa zona de ahí por área y fundamentalmente los turistas que visitan esa zona visitan esas áreas esa área protegida y la idea de que esos espacios se mantengan como espacios comunes el Área Nacional de Recreo por ley no puede ser construida de hecho cuando se convirtió en Área Nacional de Recreo era porque creían que como Boca Chica es Área Nacional de Recreo y está llena de construcciones y Guaygué es Área Nacional de Recreo que son las Áreas Nacional de Recreo que al degradar la Área Nacional de Recreo iban a poder manejarlo igual y iban a ir a esas construcciones que descubrieron que el Área Nacional de Recreo tiene por ley la garantía de ser un espacio de dominio público donde no haya ninguna restricción y el compromiso de construir las infraestructuras para su uso y desarrollo jamás ningún uso en términos de infraestructura que lo limite y consecuentemente no pudieron manejarlo pero la idea era como vaya de las Águil estaba en el Parque Nacional Jaragua sacarla del parque o este territorio de Punta Catuano bueno desde donde casi terminan los hoteles hasta Punta Catuano quitárselo al Parque Nacional del Este que ahora es Cotubana más quitárselo a este parque para construir ese proyecto de construcción es totalmente ilegal y no puede haber un permiso por la característica es como que tú me digas ahora que va a construir en el área nacional de recreo Bahía de las Águilas tú puedes en Bahía de las Águilas claro poner un un asunto para sombra espacio para soportar el turismo infraestructura para que la gente pueda llegar pero viendo una foto satelital de esa zona de recreo de Catuano y del Parque Cotubana más si partimos de la lógica que este proyecto que se pretende desarrollar de manera ilegal ahí en esa zona está contiguo a Cadaqués sí entonces Cadaqués no debió existir ahí no oye la zona al frente de Cadaqués estaba la laguna de Valle Ibe que fue secada cuando secaron la laguna de Valle Ibe a partir de que la secaron empezó un problema que todavía persiste en los sitios y es que la plaga de mosquitos es tan alta que tiene que estar fumigando de manera continua ¿por qué? porque al eliminar la laguna donde había una serie de especies que eran control natural de los mosquitos los mosquitos se desarrollan en una hoja en una cuevita en la cájara de un huevo en cualquier sitio y en un plazo corto de vida pero las especies que lo controlan tienen ciclo más largo estaban muchas de ellas asociadas a la laguna y por lo tanto los controles naturales de los mosquitos han permitido que la población se dispare y esto ha llevado a la aplicación continua de pesticida que es uno de los graves problemas de nuestro sistema turístico el nivel de exposición a pesticida que reciben los turistas es un tema que no le gusta que se debata públicamente pero es un verdadero problema y es un problema que tenemos que abordar para salud del turismo que es un área importantísima para la economía de lo que demandaron había una pareja de turistas que alegaban haber sufrido consecuencias de salud precisamente por sobreexposición a insecticida en uno de los hoteles en todos los levantamientos que se han hecho en concreto ha llevado a que ciertamente hay una sobre exposición y que hay un nivel alto de inmisión de pesticidas fundamentalmente dirigidos a controlar mosquitos y algunas otras plagas que tiene que ver con el torpe manejo de las áreas cuando yo altero por ejemplo la dinámica en un manglar estoy facilitando que algunas especies disparen sus poblaciones y la alteración de dinámica de población es lo que convierte a una entidad yo sé que a muchos le va a sorprender necesaria y útil como el mosquito cuando uno dice que el mosquito es necesario exacto como el mosquito lesocido es necesario y descober